Tu me tua, tu me tua Si eres los ojos y no se que me da cuando te veo Que tienes baby Que me ponen mal y no puedo aguantar Las ganas de querer besarte ya Mi amor, dame tu calor Me siento mejor Tu alegras mi vida Mi amor, tu eres mi razón Es que no puedo suerte y nada es igual Tu me tua, tu me tua Tu me tua, tu me tua Me enamoro cuando te veo Ya no puedo, mami estoy ciego Ilusionarme yo no quiero No me puedo controlar Cuando estoy cerquita de ti Me pongo nervioso y no se que hacer Te doy apetito y no quiero comer Tienes loco y me bebe Solo quiero acariciarte En mis brazos abrazarte Tu corazón cerquita de mi Cerquita de mi Cerquita de mi Mi amor, dame tu calor Mi amor, dame tu calor Me siento mejor Tu alegras mi vida Mi amor, tu eres mi razón Mi razón Es que no puedo suerte y nada es igual Tú no sabes cuántas veces he esperado para amarte Y no sabes que yo soy el príncipe que tú esperaste Ay, niña, usted, dígame Que eres esa princesita de mis sueños Que eres todo lo que quiero y que no te voy a olvidar Cuando a mi vida llegaste y a mi corazón flechaste Niña, te amo A usted la amo Es que te amo Te amo Solo quiero acariciarte En mis brazos abrazarte Tu corazón cerquita de mi Cerquita de mi Cerquita de mi Mi amor, dame tu calor Me siento mejor Tu alegras mi vida Mi amor Tu eres mi razón Mi razón Es que no puedo suerte y nada es igual Oh, oh, oh Romantic Star Life Tu, oh, oh, oh Predicador Tu, oh, oh, oh Oh, 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 oh Predicador Long time for a role Oh, oh, oh Predicador The most powerful rookie Flex National Panamá ¡Gracias por ver!